A la vista de la comparativa de la evolución de los precios en los últimos meses, la respuesta a la pregunta que nos hacemos es sencilla. Sin lugar a dudas, BBVA. Si nos fijamos en la entidad vasca, podemos ver cómo desde los mínimos de enero el precio ha subido un 25%, mientras que Banco Santander, en el mismo periodo, se ha revalorizado un 14%. Por otro lado, tenemos a BBVA intentando dejar atrás el movimiento lateral de las últimas semanas, lo que podría ser la antesala de un nuevo movimiento hacia la resistencia que presentan los máximos de 2014, los 9,72. Mientras que la entidad cántabra sigue sin ser capaz de cerrar, o lo que es lo mismo anular, el hueco bajista que presenta los 6,70, el gap de la macroampliación de capital de principios de año. Otra prueba de la fortaleza de uno y la debilidad del otro lo tenemos en el hecho de que BBVA cotiza a poco más del 7% de los máximos de 2014, mientras que la entidad cántabra se encuentra a un 18% de los niveles homólogos.